Preste atención, aquí compartimos todos los detalles y algunas cosas que debemos tener en cuenta como papis. Estamos ya en la época invernal, estamos ya llegando a un pico de las bronquiolitis, de la enfermedad más frecuente en pediatría, en menores de 2 años, en los bebés chiquititos que son los que más se enferman. Y los demás riesgos menores de 3 meses. Tal es así que todos estos días estamos recibiendo los bebés chiquititos de 30 días, 40 días, de un mes, 15 días. O sea, son los que más se enferman. Es por eso importante avisar a los padres que los papás y las mamás tengan siempre presente la consulta precoz. Y no consultar directamente al hospital porque acá se llena siempre y por ahí se van con otras enfermedades. Doctor, ¿un caso de bronquiolitis es por ahí por una falla de los adultos a la hora de cuidar al bebé o es casi inevitable? No, la bronquiolitis es una patología frecuente que es común, todos los bebés tienen derecho a enfermar, todos se van a enfermar y 5 a 6, 4 respiratorios hasta los 5 añitos van a tener. Es común que tengan y la patología es producida por el virus incisal respiratorio, que es el más común que tenemos. Todas las enfermedades respiratorias son producidas por virus. Pero hay aquí con los bebés chiquititos por este virus, que es común y es conocido ya por todos. Y lo que más afecta son los bebés y el sistema de los bronquiolos, que es la inflamación de estos bronquiolos que produce la llamada bronquiolitis. ¿Qué cantidad de ingresos están teniendo por bronquiolitis? Sí, hemos tenido todos los días, o sea, hay 300 o 400 pacientes que concurren al hospital público matrimantil. Y por guardia se ven 250 a 300. Este fin de semana hemos tenido por ahí, por el frío, no tanto comparando con el anterior, que hemos tenido 600 pacientes. Este fin de semana 500 más o menos, pero de esos, las causas respiratorias son el 80%.